Esta amigos es la figura de Grogu Wild Riding y es el personaje que aparece en la serie es el mandaloriano y de acuerdo con el fabricante la figura es animatrónica. Vamos a abrirla para ver cómo funciona. Y esto amigos es lo que vamos a encontrar dentro de nuestro empaque por supuesto aquí tenemos nuestro manual de instrucciones que nos va a indicar cómo hacer uso de este personaje tiene una base para colocar la cuna de Grogu y también incluye la figura de Grogu esta es una figura electrónica que funciona con dos baterías triple A las cuales no incluye y que se colocan en la parte inferior en un momento vamos a colocarlas si te gusta este vídeo dale like vamos a observar el interior de la cuna de Grogu este es el interior de la cuna de Grogu aquí pueden observar que tiene esta mantita que de hecho es simulada y tiene estos dos anclajes para colocar la figura ensamblar esta cuna es muy sencillo sólo hay que insertar estos postes en los orificios pero hay que tener cuidado porque uno es más grande que el otro así que sólo podemos colocarlo en una posición vamos a insertarlo está hecho de plástico suave y este es el aspecto que tiene esta cuna hacia adelante sólo puede tener esta posición y se puede deslizar ligeramente hacia atrás para abrirlo un poco más eso es todo no se puede cerrar como tal y ahora vamos a insertar la base la cual se coloca solamente presionándola según puedo observar no parece tener algún tipo de guía de hecho la base como tal puede realizar este movimiento giratorio aunque también podríamos tomarla de esta forma vamos a colocarlo aquí y vamos a colocarle las baterías a Grogu no sin antes observarlo este es el aspecto de la figura de Grogu como pueden observar los ojos son muy expresivos y tienen un detallado que le hace ver muy realista esta sección si está hecha de tela de hecho se puede descubrir un poco más el rostro del personaje y según puedo ver las manos están articuladas y también los brazos la cabeza según entiendo es la sección animatrónica así que no voy a moverla sólo vamos a observar que las orejas están hechas de goma suave y según observo no tienen movimiento es una posición fija para colocar las baterías necesitaremos un destornillador con punta de cruz y solamente hay que retirar esta cubierta que tiene un único tornillo y ahora vamos a poder retirar también esta correa que incluye nuestra figura aquí tenemos el espacio para colocar nuestras baterías que como ya les digo son triple a y ocupa dos y por cierto esta versión si tiene pies pero únicamente están pintados y se incorporan a la tapa por último amigos hay que observar que en la parte posterior tiene un altavoz que va a hacer los efectos de sonido y en la parte inferior tiene dos orificios que van a servir para colocarlo dentro de su cuna a ver vamos a colocarlo y según esto sólo hay que insertarlo de esta forma y creo que no lo había insertado bien bueno vamos a volver a insertarlo pero esta vez hay que hacerlo bien listo ahora sí bueno y ahora que tenemos a grogu en su cuna podemos girarlo por supuesto de esta forma es un tanto curioso y seguramente se preguntarán cómo se activa bueno pues para activarlo hay que presionar la cabeza de grogu y dependiendo del número de veces que lo hagamos va a hacer funciones diferentes vamos a presionarlo una sola vez las funciones de este grogu son relativamente básicas y funcionan de esta forma cuando presionamos una vez la cabeza la figura se va a encender si la presionamos dos veces va a inclinar la cabeza hacia abajo y si la presionamos tres veces va a hacer un sonido similar al que hace cuando utiliza la fuerza adicionalmente también hará el sonido del vehículo que observamos en las series del mandaloriano vamos a probarlo espero puedan escuchar que cuando muevo la cuna se activa el sonido de la misma si la dejo en una posición estática dejará de escucharse ahora bien voy a presionar dos veces la cabeza de grogu para ver qué es lo que hace y ahora voy a presionar la tres veces creo que eso es todo vamos a girarlo ahora bien según entiendo si mantengo la cabeza presionada la figura se apagará vamos a probar bueno si se apagó al fin después de un tiempo de presionar la cabeza las funciones de este grogu son básicas pero es una figura bastante curiosa sobre todo por el movimiento de la cabeza y recuerden amigos que si desean ver más vídeos relacionados al personaje grogu que aparece en las series de mandalorian en este canal pueden ver algunos más las manos tienen movimiento pero solamente es manual no tiene ninguna función electrónica básicamente sólo se mueve la cabeza y hace los sonidos que hemos escuchado la altura aproximada de este personaje con su base y su vehículo es de 21 centímetros o aproximadamente 8 pulgadas y un cuarto mientras que la altura del personaje es de 12 centímetros o aproximadamente 4 pulgadas y media me pregunto si la figura se puede separar de la base en teoría debería de poder hacerlo voy a tratar de separarlo si si no sufrió ningún daño la figura al parecer está diseñada para poder separarse de la base y usarse de forma separada no deja de ser una figura muy curiosa es una figura amigos que seguramente les gustará comparte este vídeo con tus amigos comparte este vídeo con tus amigos y suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!